Hola, buenas tardes. Mi nombre es Caridad Magdalena Castro Ruiz, madre del joven manifestante del 11J que vive en Flometa Castro. Esta directa cortica para comunicarles a todos mis amigos y familiares también que no saben que el viernes pasado, estando trabajando en la cafetería donde yo trabajo, entró un delincuente y me robaron el móvil. El tipo me casó la pelea y cuando yo fui a la cocina a marchar un espagueti que él mismo me mandó a hacer, pues me robó el móvil que yo tenía debajo del mueble. Enseguida di parte a la policía para este hecho, llamé yo, llamó mi hija, incluso el tipo varios minutos después de haberme robado el teléfono, pues todavía la línea estaba activa porque nosotros llamamos y mi hija incluso le descolgó el teléfono. Yo volví a llamar a la policía para decirle que si ellos no podían llamar para localizarlo y dice que no, que ellos no hacían ese tipo de trabajo, que esperara la técnica. Técnica que estoy esperando todavía porque nunca llegó. Incluso yo cogí muestras de las dos latas de cerveza que el tipo se había tomado y los cigarros que había fumado porque él estuvo un rato en la cafetería, porque él me estaba casando la pelea, para cuando la policía llegara, pues entonces entregarle eso a modo de que eso fuera una prueba de huellas artilares y que pudieran trabajar con eso. Nunca llegaron. Nunca llegaron y nada, ese tipo de delito parece que no es el que a ellos les interesa. Esclarecer. Si hay violencia, si hay delincuencia. Igual que me robé el teléfono de dentro de un centro de trabajo, sea de donde yo trabajo, me hubiera hecho cualquier cosa, me hubiera dado un trastazo o sabe Dios qué. Por eso es que no tengo teléfono, por eso es que ni siquiera he podido recuperar mi línea, porque mi línea es de las antiguas y tampoco hay línea para ahora yo poderla recuperar. Es por eso que estoy usando este perfil de mi hijo Kevin Damián Flometa Castro. La delincuencia sigue, estos hechos ocurren a diario, aunque pretendan decir que no, le estoy haciendo mi anécdota. Y esas personas que, porque ese tipo es un delincuente que se le veía a las claras y como hay muchos que hay en la calle, haciendo y deshaciendo, sin embargo mi hijo, que salió el 11 de Jota, un muchacho que no tiene antecedentes penales, un muchacho joven, un muchacho que estudiaba, que trabajaba, un muchacho que todo el que me conoce y lo conoce a él sabe el tipo de persona y de familia que somos, un muchacho que merece estar en libertad y un muchacho que jamás debió haber pisado la cárcel por gritar libertad. Sin embargo, sigue preso, se le negó su libertad condicional que presentamos hace poco y sigue todo tipo de maltratos y violaciones hacia estas personas, entiende que no han cometido delito ninguno. Los que cometen, como ese que me robó el teléfono y como los que roban moto y los que hacen y deshacen, siguen en la calle, vandalizando y jodiéndole la vida a las personas decentes. Era para comunicar esto, acabo de llegar de la visita de mi hijo, seguimos en la lucha, seguimos en esta batalla, dos años ya casi, de injusto encierro por una cabronada y por una maldad que ya no tiene calificativo. La delincuencia en la calle y los jóvenes dignos cumpliendo y pasando todo tipo de necesidades dentro de una cárcel. Hambres, enfermedades, expuestos a todo lo que se exponen diariamente en la cárcel. Como madre, seguiré denunciando y seguiré exigiendo la libertad de mi hijo Kevin Damián Frometa Castro. Libertad para Kevin y libertad para todos los presos políticos, injustamente presos. Dedíquense a los delincuentes que tienen en la calle, que son muchos. Libertad.